El jueves por la noche se entregaron los premios Córdoba Cuna de Campeones que distinguen a los deportistas más destacados de la provincia y la distinción de oro se la quedó Julián Álvarez, uno de los campeones del mundo nacido en Calchín. La familia de Julián recibió el premio en nombre del futbolista que ya volvió a jugar en Inglaterra. El delantero formado en River tuvo un 20-22 maratónico que incluyó el gran salto a la Premier League donde se ganó un lugar en el galáctico Manchester City de Pep Guardiola. Fue la plataforma ideal para que el pibe de 22 años se metiera definitivamente en la lista de escalón y para el Mundial. La edición 43 del evento, organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba, tuvo lugar en la capital provincial y también hubo reconocimiento para todos los integrantes cordobeses de la escaloneta. El cutirromero, por caso, se llevó el premio del deportista del año, elegido por la gente a través de las redes sociales. Otros ganadores. En básquet, el Instituto Atlético Central Córdoba, campeón de la Liga Nacional. En fútbol, Club Atlético Belgrano, campeón de la Primera Nacional. En motociclismo, Luciano Ribodino, campeón del Superbike Argentino de San Francisco.